La fiesta de purificación de la Virgen de la Candelaria en la provincia de Cartagena se Fue al parecer el punto de enlace de las tres semillas que dieron origen al carnaval Esta fusión tuvo lugar, según las evidencias históricas, en territorios de Santa Marta, Montpós y sobre todo Cartagena Provincias gobernadas por la Corona Española y la Iglesia Católica, donde se celebraba el Carnaval a la Manera de Europa ¡Electo! Yo, reina única del cabildo de Calenda Hexamani, por orden y gracia de ministro gracia y autoridad conferida a News A Decreto Artículo primero Autorizo a toda la gente el cantar, el bailar y el tañir sus tambores hasta que se ponga el sol Hoy en día, la costumbre del bando, que reproduce una usanza medieval, fue orientada por los criollos en las celebraciones de la reciente independencia de España En Barranquilla, la fiesta comenzó a celebrarse oficialmente hacia 1865 Cuando el alcalde leyó por primera vez el bando y se escucharon décimas y versos al ritmo Después de las azarosas y asiagas circunstancias por la que ha atravesado la ciudad Con los horrores de una epidemia y los temores de una nueva guerra La población se apresta sin embargo a festejar nuevamente el carnaval nuevamente el carnaval comienza otra vez torre mi fa, torre mi fa torre mi fa un siglo y medio después del primer mando oficial la fiesta del carnaval fue creciendo como ve danza y música otra vez en una forma genial lo digo en mi decimal y por siglo sigo ya en la memoria colectiva y la tradición oral que está pilando porque la vaina está fea que está pilando porque la vaina está fea sin estudios y sin trabajo pilaremos donde sea porque la vaina está fea muchas danzas y expresiones tradicionales fueron desapareciendo ante la falta de políticas culturales la pobreza de sus cultores y la penetración de nuevas costumbres y fenómenos comerciales todo esto había herido de muerte a Joselito Carnaval desdibujando su identidad y arrebatándole poco a poco su esencia popular y contestataria justamente para detener esa debacle surgió una iniciativa de postular el carnaval como obra maestra del patrimonio oral e intangible de la humanidad pero como una fiesta de cuatro días regida por flautas y tambores telúrica, palpable y explosiva puede considerarse intangible según la UNESCO algo tan sencillo como una canción o una pieza artesanal puede encerrar un significado profundo para el espíritu la vida social y la cultura de un pueblo hoy en día 15 danzas antiguas provenientes de pequeños poblados diseminados al lado y lado del río Magdalena en regiones azotadas por el conflicto social y la violencia han encontrado en el Carnaval de Barranquilla un espacio de resistencia cultural desde aquí continúan rindiendo testimonio las tradiciones populares de todo el Caribe colombiano el Congo una de las más antiguas y emblemáticas danzas del Carnaval de Barranquilla cobría elementos de rituales africanos como las máscaras o orfas con flores nativas y una coreografía que alude a las luchas entre las tribus de Congos Alfonso Fontalbo líder de la danza del Torito y Reino Mundo del Carnaval 2005 es heredero de una tradición familiar que cumplió 127 años la danza que se creó se creó fue por iniciativa del maestro Elías Fontalbo Jiménez que siendo él un niño de 12 años quiso participar en una danza que se llamó El Toro Grande resulta que en aquel tiempo existía la violencia entre las danzas no le daban participación a los jóvenes y tampoco a las mujeres entonces cuando él regresa nuevamente acá al sector que está el barro arriba entonces frente al hospital que apenas tenía un año de haber sido inaugurado entonces él dijo si no nos dan a nosotros una participación en esa danza vamos a hacer una danza nosotros entonces esa danza al conformarse de muchachos jóvenes entonces se llamó El Torito para hacer contrapeso a lo que ya existía el maestro Elías Fontalbo se mantuvo en la danza hasta el año de 1930 que fue cuando hubo su fallecimiento entonces entregó las banderas a Campo Elías Fontalbo y Campo Elías Fontalbo la mantuvo hasta el año 1962 que fue también cuando él muere que entrega las banderas a su hermano Marco Fontalbo a mi padre y el maestro Marco Fontalbo me entregó a mí las banderas en el año 1970 por aquí en adelante entonces la he mantenido yo llevando siempre las banderas de la tradición porque fundaron la danza porque fundaron la danza Los coyuntos, los microcímicas, los pájaros, los gallinazos y el caimán son algunas de las danzas ancestrales que lograron sobrevivir gracias a la persistencia de familias enteras que por varias generaciones se han dedicado a conservar y a transmitir la tradición Yo conocí los coyuntos como disfraz de carnaval y pronto cuando tuve una edad de 4 o 5 años que comencé a ver los coyuntos caminar por las calles